Antes de comenzar con este video te queremos recordar que el próximo 29 de mayo, es decir ya prácticamente en dos días al momento que se publica este video Estamos en vivo, estaremos en vivo en el Resurrectorio Maldito, nuestro primer show online completamente en vivo Se va a poner muy muy bueno, así que por favor si todavía no compras tu boleto ve y cómpralo, te lo juro que no te vas a arrepentir Lo puedes encontrar en resurrectoriomaldito.boletia.com Y pues nada, estamos ya a punto de que se haga realidad este show Puedes encontrar el enlace aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado también de este video va a estar muy bueno, compre sus boletos ya Ya les hemos hablado en este canal sobre maldiciones en series y películas Sin embargo, es el turno de los videojuegos Una industria que aunque es relativamente joven, ya cuenta con bastantes leyendas urbanas Que pueden llegar a ser bastante aterradoras Así que pónganse cómodos y apaguen la luz Porque estos son cuatro videojuegos supuestamente malditos Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo Así que suscríbete y activa la campanita y sea así Un habitante más De este mundo creepy ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo más que el Resurrectorio Maldito 29 de Mayo Comenzamos La tercera generación de consolas fue, sin duda alguna, una época bastante extraña Nos entregó algunos de los videojuegos más icónicos de la industria Y vio nacer franquicias que al día de hoy todavía siguen con vida Pero también dejó en su camino algunos videojuegos que buscaban experimentar Y buscaban aproximaciones poco convencionales Y este juego es sin duda uno de ellos Tabú fue un título desarrollado por Rare en el año 1989 para la Nintendo Entertainment System En el que como parte de sus objetivos podíamos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real Lo único que necesitábamos ingresar era nuestro nombre y nuestra edad Y el juego entonces comenzaba a predecir nuestro futuro Utilizando el mismo sistema de cualquier baraja de tarot en la vida real Como si esto no fuera suficiente para crear polémica En especial en una época donde los videojuegos eran considerados prácticamente como juguetes para niños El título además estaba infestado de símbolos religiosos E incluso poseía algunas imágenes de desnudos No hay duda de que hoy en día este juego sería censurado hasta la saciedad Por lo que resulta impresionante que haya sido la misma Nintendo La poseedora de la licencia del título Sin embargo la controversia no llegaría precisamente por el contenido del juego Pues pronto comenzaron a circular rumores de que algunos jóvenes jugadores Habían perdido la vida después de haber tenido contacto con el título Y que este fatídico destino había sido anunciado por el resultado de las cartas No fueron pocos los padres de familia que decidieron levantar la voz en contra de este juego supuestamente maldito Por lo que Nintendo no tardó mucho tiempo en retirar el juego de su catálogo de forma definitiva Intentando así evitar posibles demandas Al parecer no fueron capaces de cumplir la advertencia que rezaba en el manual Que venía con la caja y que decía lo siguiente No nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con tabú Ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego Uno de los momentos más extraños en la historia de la industria Que seguramente Nintendo todavía sigue intentando olvidar Es muy probable que la mayoría de ustedes hayan escuchado ya la historia de este videojuego maldito muchas veces Sin embargo sería imposible ignorar a Polybius dentro de un video sobre juegos malditos La historia de este peculiar arcade comienza en la década de los años 80 en la ciudad de Portland, Oregon Donde según se cuenta, de la noche a la mañana comenzaron a aparecer máquinas de un juego nuevo llamado Polybius Los niños y adolescentes entusiasmados hacían largas filas para probarlo Pues se dice, era bastante divertido Se trataba de un juego de naves y disparos, similar a otros como Space Invaders o Galaga Solo que con una diferencia muy marcada Pues en este, el jugador permanecía en el centro de la pantalla Mientras que todo lo demás estaba en constante movimiento Algunos atribuyeron a esto los constantes ataques de epilepsia Y malestares físicos que los jugadores comenzaron a presentar Aunque otros decían que Polybius era en realidad un proyecto del gobierno de los Estados Unidos Para tratar de influir en los más jóvenes Pues cuentan que el juego tenía numerosos mensajes subliminales Que aparecían en forma de texto solo por milésimas de segundos Con frases como Conformate, no pienses y suicídate De hecho se llegó a decir que algunos chicos llegaron a quitarse la vida Después de haber jugado Polybius durante horas Otros solo presentaron pesadillas y una conducta errática Algunos testigos afirmaron haber visto a hombres de rasgos extraños Y vestidos con trajes negros Llegar a las salas de arcades para dar mantenimiento a estas máquinas Haciendo referencia a los famosos hombres de negro Sea como sea, así como llegaron Las recreativas de Polybius simplemente desaparecieron De un día para otro Quedando como una leyenda urbana De la cual se habla hasta el día de hoy Entre la década de los 70s y 80s Existió un auge en la industria del entretenimiento Relacionada con los robots Por lo que surgieron muchas películas Series de televisión Y obviamente también videojuegos con esa temática Los cuales intentaban capturar la atención del público Y fue justamente en 1980 Cuando Stern Electronics mostró al mundo Su más reciente creación Berserk Un shooter que se había publicado Tanto en los arcades Como en la flamante consola Atari 2600 Que por aquellos años dominaba la industria El juego consiguió una popularidad bastante moderada Y habría pasado a la historia por ser uno de los primeros shooters de aquella época Sin embargo Actualmente es recordado por algo mucho más oscuro Pues se convirtió en el primer videojuego En causar la muerte de un jugador En el año 1981 Jeff Daly Quien tenía tan solo 17 años de edad Sufrió un ataque al corazón Después de haber alcanzado Su puntuación más alta en el juego Que constaba de 16.660 puntos Apenas unos meses después Se dio a conocer que Peter Bukowski Un chico de 18 años Falleció mientras se encontraba jugando ese mismo título Y de igual manera Justo después De haber alcanzado una puntuación alta Estos casos rápidamente causaron Un revuelo mediático Que impulsó a muchos adultos A tachar los videojuegos como satánicos O dañinos para la salud Pues se dio a conocer Que estos dos jóvenes tenían un estado de salud Bastante bueno Y que no habían presentado complicaciones similares Anteriormente Los medios de comunicación eventualmente informaron A la población Que las autopsias habían evidenciado Que la posible causa de su deceso Había sido un alto nivel de estrés constante Provocado por la dificultad del título Sin embargo La desgracia no terminó ahí Pues después de algunos años En los que el videojuego se vio envuelto En múltiples rumores sin comprobar Sobre más jugadores que habían perdido la vida En el año 1988 Un joven de nombre Edward Clark Se convirtió en la siguiente víctima Aunque en su caso La causa de muerte Fue una disputa con otro jugador Que lo había apuñalado varias veces Todo esto A causa de agregar Una nueva puntuación alta En una máquina arcade de Berserk Todo esto Terminó por hundir La reputación del título Que a día de hoy Sigue siendo recordado Por algunos veteranos Como el juego Que provoca la muerte Sad Satan O Satán Triste Es un juego de terror En primera persona Que solo podía ser encontrado En los más recónditos confines De la Deep Web Durante el apogeo De la famosa red profunda No se sabe con exactitud Quién o quiénes Son los responsables Del desarrollo De este aterrador juego Y muchos creen Que entre su código de programación Aún se esconden Varios misterios Que no han podido Ser descifrados El juego consiste En atravesar largos pasillos En búsqueda de objetos ocultos Y ambientado Con una estética oscura Cruda y espeluznante Al igual que en juegos míticos Como Polybius Sad Satan Tienen mensajes subliminales Que van desde fotografías Y destellos Con frases crípticas Hasta sonidos Y grabaciones De distintos personajes Como por ejemplo Charles Manson Según contó un usuario De Reddit Que logró descifrar El código del juego Este contenía Frases ocultas Como asesinar Puedo encontrarte Y matarte O el sufrimiento No termina La leyenda Sobre este juego Maldito Se extendió Como pólvora Por todo internet Y es que Muchos de los usuarios Que se atrevieron A descargarlo Y jugarlo Aseguraron haber sufrido De horribles pesadillas Y paranoia En los siguientes días Algunos incluso Dijeron haber recibido Amenazas anónimas Lo único que se sabe Es que Quien lo desarrolló Lo hizo bajo el nombre De ZK Y fuera de eso La información Es bastante difusa Lo que es cierto Es que Sad Satan Muy probablemente Sea el Polybius De nuestra generación Cuéntanos ¿Qué te parecieron Las leyendas Detrás de estos Videojuegos Supuestamente malditos? ¿Los conocías O conoces algún otro Que nos haya faltado? Déjanos saber todo Aquí abajo En los comentarios O a través de Twitter Utilizando el hashtag Soy habitante Para que te podamos leer Como siempre agradecemos A quienes se toman el tiempo De enviarnos sus dibujos Memes y fanarts Recuerda que si tú Quieres enviar el tuyo Lo puedes hacer a través De cualquiera De nuestras redes sociales Todos los enlaces Los encuentras En la descripción De este Y de todos nuestros videos A mí encuentras En todas partes Como ArrobaEmanuel Guión BajoNight Y a mí como ArrobaKevinMasketman Suscríbete a este canal Si todavía no lo has hecho Puedes hacerlo fácilmente Dando clic en el botón Que va a aparecer pronto En tu empatalla Sin más que decir Me despido Yo soy Nightcrawler Y yo soy Maskedman Nos vemos después